Por tenio, flaco y rubio, te dicen el polaco tal vez, fuiste morocho. Y el alba te peinó, con lágrimas de luna muy niño en aquel patio, dolor que el honor que está de mir los debutó. Del sótano del alma te sobreviene el canto, el ángel del asfalto florece en tu temblor. Y cuando el juez se arreía su vendaval de infarto, el tatuaje es una curda poética en tu voz. En tu cara, en el reloj de arena, la ropa que te duele en serio, en tu gracia de afinar los versos. Es siempre bien a la pilonga de tus dichas y tus penas. En esta isla hay amor, caro y leano, los muertos se botan, no muertos. Roberto, prestales tu misterio, que vibren, goz, empuelvan, sobran y amen, ser polaco, igual que vos. No, no, no. Porteño, fraco y rubio Te dicen el polaco Polaco, querido, bien Vení, canta, no ves Que en tu talento sueñe En la noche fantaseando Un loco balsecito de Exposito y Chopin En tanto el telegrama Con un padre de tus tacos me dice Si me muero de amor Reviviré La estética de un beso de sangre Entrando al lado Y salen las palabras enamorándose Tu cara Es un guerrero de arena La ropa que te duele en serio Tu gracia de afinar los versos Es siempre vida la milonga De tus dichas y tus penas En éxtasis de amor Territorio indiano Lo cuenten Sego tanto Muerto Roberto Prestar esos misterios Que vibren Con se envuelvan Sobre a niame De tus sueños Si he suоки antes De tus sueños Eso es el que Seggra Te Pix cambien Comuncul遠 Sobre a niame Muna positiva Te celebration Estela